bueno cómo están buen día vamos a estudiar el tema que vamos a estudiar hoy tiene que ver con bereshit con los hoy días de la creación voy a hacer así voy a leer el primer día y vamos a hacer preguntas y empezamos a contestar con las hojas que les dije está bien leo bereshit bará elohim et ashamayin betharetz primera pregunta qué significa bereshit en el principio bará elohim creo que significa crear crear ahí hay otros verbos como hacer producir no hay la azot y yot ser cuando dice bará a qué se refiere en el principio creo elohim porque utiliza el nombre elohim y qué nombre y no el que va que es el nombre propio de dios no sería más lindo el nombre propio el nombre propio de ese se llamaba ya amonai te porque acá elohim porque utiliza este nombre en todo el principio de la creación para verá elohim et ashamayin betharetz et ashamayin bará elohim et ashamayin betharetz et ashamayin los cielos betharetz y la tierra el et viene a decir algo más et ashamayin porque dijo bereshit bará elohim ashamayin betharetz et para qué viene el et viene a incluir algo más o no es la forma verbal en hebreo para decir los cielos pero podría decir los cielos puede decir a yamayin a lo mejor el et viene a incluir algo de et ares y la tierra porque dijo primero los cielos y después la tierra porque no dijo el ybará elohim et ares bethaya maim la tierra y los cielos se entendió las preguntas que lo más importante del versículo otra pregunta sigo de ares ahí está todo vamos y la tierra estaba todo vamos qué quiere decir la tierra estaba cuando estaba cuando estaba estaba de antes desde la tierra estaba antes la creo de la nada no la creo de la nada porque si la tierra estaba entendieron la pregunta al lugar ahí está todo vamos qué significa todo vamos en hebreo todo vamos es que es como se un balagán un balagán dios hace balagán dios no hace balagán dios hace cosas perfectas que quiere decir todo babo en hebreo del tanaj a menos que signifique caos yo digo quiero decir que no significa caos pero vamos a ver jose jalpene teom y la oscuridad sobre el teom dos preguntas qué es el teom también teom en hebreo moderno es precipicio qué precipicio no está precipicio y qué es el josé oscuridad y cuando dios creó la oscuridad porque dice al principio dios creó los cielos y la tierra y ahora me dice que la tierra está oscura hay cuando creo la oscuridad ya estaba de antes o no otra pregunta qué es la oscuridad voy rápido para las preguntas al peneteón sobre el teom qué significa teom ruach elohim y el ruach de elohim no vamos a ver qué significa el ruach elohim flotaba sobre las aguas que es el ruach elohim el espíritu divino el espíritu divino flota en las aguas está mezclando dos cosas mezclando algo espiritual con algo material qué es el ruach elohim si a lo mejor ruach elohim es otra cosa y flota sobre las aguas a las aguas hay aguas cuando dios creó las aguas en qué pasó donde dice que hay en bará está mal muy bien entendieron aparecía apareció concepto josé oscuridad que no sé cuándo lo creó apareció el concepto agua que no sé cuándo lo creó está la palabra teom que todavía no sabemos lo que es y todo vamos a ver acá tercer paso bayome elohim y ello mayor mayor y dijo dios que sea la luz y fue la luz primera pregunta y dijo dios a quien si no hay nadie si le dice dios a una bien tienda un profeta dios le habló a un profeta el profeta capta la palabra dios pero le dijo dios que significa y dijo dios a quien le dijo que sea la luz porque lo primero que crea es la luz está bien acá dice y dijo que sea y fue la luz y dijo que sea es decir con palabras es con palabras y yo si yo estuviese ahí de costado escucho que dios dice que sea la luz y de repente aparece la luz así hubiese sido digamos que si estamos de costado o no porque porque acá a quien le dice o sea crea con la palabra o dijo dios significa algo más señor y porque lo primero es la luz hay un midrash que dice que esta luz no es una luz física material sino que es una luz espiritual y que la guardó para los sadi kim hay alguna insinuación en el texto que esto es una luz espiritual y bueno ya te traen que la luz que el sol aparece el cuarto día si el sol aparece el cuarto día entonces otra luz entonces mi pregunta es si tenemos que decir necesariamente así o no o no a lo mejor tiene que ver luz lo que nosotros tenemos como luz bueno tenemos que entender pero de dónde está la luz si el sol aparece recién el cuarto día saben que el sol aparece el cuarto día sol luna y estrella es el cuarto día entonces entre de qué luz me está hablando muy bien vallar el hoy metador quito y vio dios la luz que era buena dos preguntas y vio el hoy metador si quito pues quito como que era buena que era buena así que es el que acá no de por qué no de por qué depende para dos preguntas puede ser que dios haga algo que no sea bueno que está de más decirlo es la primera vez que tengo la palabra todo en el tanaje es interesante analizar qué significa todo y vio dios la luz que era buena como utilizan ustedes la palabra buena buena o malo todo es algo normalmente para la ética no para algo de usar es una persona correcta es una persona buena pero vos decís el libro es bueno si tiene buen contenido la mesa no es buena ni mala la mesa mesa la luz es buena no se entiende buena es algo de ética de moral no de física si está hablando algo de física no sé qué es la luz es buena a menos que no se entendieron la pregunta bayar el hoy metador quito vaya abdel y diferenció el hoy ven ahora hub en ajoshe diferenció entre la luz y la oscuridad que quiere decir diferencia entre la luz y la oscuridad o sea que antes estaban mezcladas puede estar mezclada la luz y la oscuridad se lo pueden imaginar es una contradicción en lógica la contradicción estoy diciendo si luce lo contrario de la oscuridad como bueno pero estaban mezcladas y dios no sé de qué me estás hablando de qué me está hablando que la luz puede estar mezclada con la oscuridad son dos elementos completamente diferentes bueno eso es parte de la creación que bueno podés entenderlo hago a lo mejor a lo mejor puedo dar una interpretación más simple y llamó dios a la luz y a la luz la llamó día o no sé vamos a ver cómo traducimos yo día y a la oscuridad la llamó noche está bien la luz se llama día y la oscuridad noche ahora que diferenció entre la luz y la oscuridad bayera y boker y fue la noche y fue la mañana día uno no tenía que haber dicho y fue la mañana y fue la noche y creó la luz de ahora y fue la mañana y fue la noche pero no es así dice y fue la noche fue la mañana y fue al revés porque la noche y después la mañana día uno y omeján este jade insinúa algo se entendió la preguntas fui rápido no está bueno está interesante el tema de ciencia y torá y que bien decir pero vamos a apostar a varias cosas el primero quiero apostar que si este es el texto número uno de bereshit es la torá de lo que todo judí tiene que enseñar un chico también de cinco años no desde que chico estudiamos tiene que tener contenido entendible para para todo nivel también para el niño también por una persona mayor también para una persona más profunda o sea que dentro de estos pesuquín pueden haber un montón de interpretaciones pero primero hay que ir a la más básica porque no te va a decir algo que no tiene nada que ver que no te dice nada vos porque cuando uno cuando un un lector el que estudia estudia el pasuc si entiende lo que dice las palabras tienen que entender lo que está diciendo están de acuerdo muy bien vamos a empezar tienen la hojita que le di después le hacemos la fotocopia la fotito acá marcamos preguntas las leo rápidamente está bien análisis de cada día preguntas porque comienza con la palabra bereshit ya sabemos que se trata del principio se está empezando al principio bueno pero me viene a decir algo que qué quiere decir la palabra vara en hebreo porque utiliza este término sólo con algunas cosas y con otras dice hizo dios buena pregunta no en que por ejemplo donde aparece la palabra para en el primer paso en el principio creó dios y la tierra en el segundo día no hay vara y hay aguas arriba y aguas abajo en el tercer día está la tierra seca y está la vegetación no hay vara en el cuarto día el sol la luna de las estrellas no dice creo que porque todos los otros días no dice más creo pero aparece de nuevo la palabra crear donde aparece de nuevo antes del ser humano también cuando crea a los peces y a las aves en el quinto día vibra porque ahí aparece de nuevo crear y después cuando crea el ser humano también aparece crear entonces la pregunta es que significa para porque usa ahora exacto porque a veces la utiliza hay a veces utiliza porque se utiliza el nombre eloquim en todo el capítulo 1 de la creación y no el nombre propio de dios que es el más elevado que nos enseña este versículo porque lo primero que nos dice que creó los cielos y la tierra porque el cielo antes qué objetivo tiene todo lo que nos dice antes de contarnos qué es lo que va a crear el primer día o sea antes o sea el primer paso que el segundo que lo primero que crea el primer día en la luz no y dijo dios que sea la luz y fue la luz pero pero tuve dos pesuquín introductorios en el principio que dio los cielos y la tierra y la tierra estaba oscura y las aguas bueno porque tuvo que venir toda esta introducción hasta que creó la luz una vez que dios dijo que haya luz para que me dice que hubo luz que hay demás y dios dijo que sea la luz pues puede pasar que dios diga y que no sea entonces además si dios lo dice seguro que es todo para que está que significa todo bueno que nos enseña cuando dice que vio dios que era bueno obvio que si dios lo hace que bueno nos dice que la luz llamó día y a la oscuridad llamó noche a casa esa pregunta no la dice acaso no es el hombre el que llama a las cosas quien le pone nombres a las cosas de dónde viene el idioma otra pregunta red filosófica cómo nace el idioma cómo nace el idioma cómo se crea un idioma normalmente yo veo quién es el que pone los nombres la primera vez a damarrillón a los animalitos o sea que normalmente el que llama a algo es el ser humano pero acá quien llamó a algo ayer que tiene que viene a decirme cuando yo dice que lo llama muy bien de lo que acá es el nombre de dios en el capítulo acaso no es el hombre el que llama a las cosas y le pone nombres porque dios le pone nombres a ciertas cosas quieren decir ustedes algo quieren hablar o hablo yo quieren contestar alguna para que medio debate o no hay un debate directo directo quiere decir algo pues empecemos ciencia y torah filosofía vamos ver es primero la palabra pero si la torah empieza con esta palabra para darnos un primer mensaje esencial que el mundo fue creado pero vamos a la palabra ver si ver si significa en el principio de todo en el principio de todo que aprendo de la palabra en el principio de todo que aprendo de la palabra en el principio aparecen los cielos y la tierra que hubo un principio de la palabra en el principio aprendo que o sea en el principio dios creó los cielos y la tierra que aprendo de aquí que todo es claro que hay un comercio que todo es creado todo es creado el único absoluto, es el que crea. ¿Están de acuerdo? Muy bien. ¿Qué nace en el principio? ¿En el principio de qué? A ver, digan ustedes, ¿de qué? De la creación. ¿Qué incluye el principio de la creación? Toda la creación. Ahí nace el espacio. ¿Qué coordenadas conocemos nosotros en el mundo físico? Tenemos tiempo y espacio. Está el espacio donde ubicamos las cosas. Ahí nace el universo. Ahí nace todo. Ahí nace el universo que tiene espacio. Y también ahí nace el tiempo. Porque está hablando de un comienzo. Hay un comienzo. O sea que no siempre existía el tiempo. ¿Me siguen? O sea que el tiempo comienza en un principio. Cuando nace el universo, nace todo. Cuando nace un principio, nace el tiempo. Exacto. Bueno, fíjense la pregunta difícil esta. Entonces, tendría que ser... Esperen. Si el tiempo nació, si el tiempo empezó, es muy difícil definir lo que es el tiempo. ¿Saben cómo define Rambam en el Moreno Gujima el tiempo? No, es un concepto filosófico. El tiempo es... Uno piensa que es algo muy absoluto, pero no es algo absoluto el tiempo. El tiempo es una variable que mide el movimiento de las cosas. El tiempo, cuando pasa cosas, o hay movimiento, y Einstein ya, después lo vamos a decir, ya demostró que el tiempo es relativo. O sea, algo parece reabsoluto, ¿no? El tiempo, ¿no? No, no, no. Es relativo. A máxima velocidad, el tiempo pasa más lento. Parece ciencia ficción, ¿no? Porque el tiempo siempre es tiempo, ¿no? Pasa siempre igual. Vos pones dos gemelos que nacieron en el mismo día. Los pones en un satélite que a una velocidad muy grande. ¿Está bien? Y después de cuatro años se encuentran y dicen, hola, ¿cómo estás, hermano mío? ¿Cuántos años tenés? Y 20 años, vos también. No, yo tengo 19 y medio. ¿Cómo? ¿Puede pasar algo así? ¿Que hayan cambiado la edad? Sí, no veo los satélites que van un año y acá pasan 40 o algo así. A máxima velocidad, está bien. El tiempo pasa más lento. Está bien, no importa. No es ciencia ficción, es real, ¿eh? Pero déjenme eso. Yo lo que quise decir es que el tiempo fue creado. ¿Me siguieron? Cuando Dios crea el tiempo, bueno, vamos, bajemos. Dios crea el mundo, Dios crea también el tiempo. El tiempo no es, en otras palabras, el tiempo no es eterno. El tiempo fue creado alguna vez. ¿El único eterno quién sería? El creado. El creado. ¿Está claro? Entonces tiene sentido decir, miren mi pregunta, antes que Dios crea el mundo, ¿qué había? No sé, pero no. La pregunta, cuando, de nuevo, antes que Dios crea el mundo, ¿qué había? ¿Cómo entienden la palabra antes? No había un antes. No, claro, depende. ¿Qué significa antes? Antes. No, si antes es en el tiempo, hay antes, hay hoy y hay después. Si antes es una regla de tiempo, no puedo decir antes que Dios crea el mundo que había, porque la palabra antes no tiene sentido. Porque antes es en la regla, desde el comienzo. Claro, y no hay antes porque no hay tiempo. ¿Me siguieron? Obvio que, yo cuando digo antes, no estoy, estoy utilizando la palabra antes metafóricamente. No antes en tiempo, sino cuando el mundo no existía. ¿Qué existía? Ah, Dios. En eso sí, ¿tenes sentido? Antes estaba solamente Dios. Lo único que sabemos es que... Pero, ¿entendieron que la palabra antes no se podría utilizar? Sí. O sea, la palabra del momento que Dios creó el mundo, nace la palabra antes. Después. Ahora. Ahí nace, ahí nace la palabra, porque antes no hay esa palabra. ¿Se entendió? Si no se entienden, me dicen. Mi idea es que entiendan todo. Bueno. De nuevo. La tona empieza con esta palabra para darnos un primer mensaje esencial. El mundo fue creado. El cuarto de los trece principios de fe del judaísmo es que Dios es eterno y creó todo de la nada. ¿Está bien? Es decir. ¿Pero cómo, por qué ese concepto de que creó todo de la nada? Nosotros cómo sabemos de qué... Es absoluto, es un absoluto en el judaísmo. ¿Y pero qué de la nada? Yo no sé si de la nada del todo. Sí, yo sé que es de la nada, porque es un principio de fe. Pero él es el que sabe si es de la nada. Sí, porque eso significa vará. Pará, voy a decir que significa vará. Pero estamos hablando de antes, entonces. Está bien, de la nada. De la nada no. De el... No, no, hay que definir nada. Espera, todavía no. Claro, eso. Como que quiere decir nada. ¿Qué se refiere a nada? Lo que quiero decir nada, quiero decir que solamente existía Dios y Dios tiene el poder existiendo Él solamente para crear todo esto. Eso significa de la nada. Claro. Pero no es que había nada o algo antes de que haya un algo o nada. Entiende lo que acabo de decir. Entiendo, entiendo. Tenemos que definir qué significa nada. Claro. Cuando yo digo de la nada, nada no es algo. Claro. Nada no es un elemento. Sí, es que no es algo. Espera, ¿entienden que nada no es un elemento? ¿Qué significa nada? No, definan nada. Nada. Definan nada. Definición de diccionario. Es difícil definir nada. Por eso, no puedo definirlo, porque no es algo, ¿no? No, pero sí, obvio que habrá una definición. Sí, no algo. No es nada. Sí, nada es no algo. Bueno, pero... No, ni, no... Carente de algo, no sé. Carente de algo, carente de yesh. El no, al no yesh, al no yesh, se llama ein. Ein es lo yesh. Pero estamos diciendo... Pero no, me levantaste, sigamos. Yo nada más te dije que Dios creó todo de la nada significa que solamente existía Dios y no había nada más. Y Dios tiene el poder de Dios solamente existir a creer todo este universo y este universo no vino de otra materia. Este universo no vino de otra materia. ¿Por qué? Porque la materia viene de otra materia. No, Dios tiene el poder para crear materia de la nada. Eso es de la nada. ¿Entendieron? Es un principio fundamental en el judaísmo. Nada. Inexistencia total o carencia absoluta de todo ser. Muy bien. Existen muchas interpretaciones de nada. No, no, de acá de la primera me gustó. Sí. ¿Cómo dijo de nuevo? Inexistencia total o carencia absoluta de todo ser. Está bien. Eso quise decir no... Eso quise decir en palabras simples mías. No algo. Sí, acá hay... El no ser. El no ser es nada. Ser, la hoja es, el libro es, la mesa es, nosotros somos, todo es, el tiempo es, el espacio es, todo elemento es, es, existe. El no es, el no, la ausencia de esa existencia. O sea, Dios creó el mundo de la ausencia de nada. No había otro elemento, solamente existía Dios y Dios creó todo. Dios tiene ese poder. Eso es lo que estamos discutiendo. ¿Se entendió? ¿Están conmigo? Sí, sigo. Es decir, niega la doctrina griega, especialmente de Aristóteles, de un universo estático y eterno. ¿Qué es doctrina? Doctrina es la filosofía, el pensamiento. El pensamiento griego de un universo estático. Según Aristóteles, todo existió siempre. ¿Vos le preguntás a Aristóteles cuándo nacieron las estrellas? Te contesta, siempre estuvieron. ¿Cuándo nació la humanidad? Siempre existió. Y pero siempre... Dejá, eso es lo que dice Aristóteles. ¿Entendió lo que dice Aristóteles? O sea, según él, el mundo es eterno, para atrás también, como para adelante. Doctrina dice, enseñanza que se da para instrucción de alguien, norma científica, paradigma... Muy bien. Está bien. Está bien. Está bien te contestó doctrina. Es la... De nuevo. ¿Entiendes la idea aristotélica? Sí. Hoy en día creo que la ciencia ya le hizo knockout a Aristóteles. Porque hoy en día también hablamos de las... Que es una supernova, una estrella, o la explosión de una estrella. Está bien. O sea, hoy en día sabemos que las estrellas no tienen vida eterna. Que aparecen y desaparecen. Inclusive millones y millones de años. Pero la tierra... Él dice que siempre todo existió. Siempre existió todo. Siempre estuvo todo. Y uno no. Fue creado. ¿Qué hace? O sea, hoy en día, la teoría científica de hoy. De hoy. Big Bang. Big Bang. ¿Va en contra de Aristóteles o a favor de Aristóteles? En contra. En contra total. Hubo un principio. Big Bang significa hubo un principio. Está bien. O sea, eso es lo que no se recalca hoy en día en las universidades. Que hoy en día la ciencia está más a favor de la Torah. No en contra. Pero normalmente quieren buscar las diferencias cuando no quieren reconocer que la Torah es verdad. Pero la verdad, hoy en día la ciencia está más a favor nuestra. Pero, Rabe, ¿en dónde se interpreta que el mundo va a ser eterno? Es eterno. No dije nada. Yo dije que Aristóteles dice que el mundo siempre existió y que nosotros decimos que Dios lo creó de la nada. Pero que va a ser eterno. Que va a ser para siempre. No hablé. Después hablamos de ese tema. ¿Está bien? Pero hay pesuquín que dicen que son para siempre. Pero, ¿explicito o midre? Hay pesuquín. Dice él. Una generación va, otra viene y el mundo se mantiene para siempre. ¿Según esto el mundo es para siempre o va a desaparecer? Según el pesuquín. Dice para siempre. Muy bien. No, hay unas teorías que en el año 6.000 Otro dice no, el año 6.000 es el magia. No es que desaparece, sigue existiendo. La teoría de los pesuquín se ve se ve en los versículos del Tanaj que el mundo se mantiene para siempre. No es que necesariamente es así, es porque es la voluntad de Dios. ¿Por cuánto? Que Dios lo creó y Dios es bondadoso, ¿por qué lo va a hacer desaparecer? Lo más lógico que es que se mantenga para siempre. y tenés mucho pesuquín que dice que el mundo es para siempre. De Shlomo Amélez. Sigo. La idea de un mundo creado nos habla de un creador. El principio de los 13 principios nos dice que Dios existe. Bueno, ¿por qué dijo Rambam? ¿Vieron que recién pusimos que es el cuarto principio de fe? ¿Qué? ¿No es el primer principio de fe que Dios creó todo de la nada? ¿No es lo primero, no es lo más básico del judaísmo? No. El primer principio de fe es que Dios existe. El segundo principio de fe es que Dios es único. El tercer principio de fe es que Dios no tiene cuerpo ni forma. Y el cuarto principio de fe es una relación de Dios al mundo. Que Dios creó todo de la nada. ¿Me siguieron? O sea, ¿cuál fue el orden? Fue de... De... De lo más... Sí, o sea, de lo más esencial de Dios a su relación al mundo. ¿Me siguieron? ¿Dios existe? Si el mundo no existe, ¿Dios existe? No. ¿Sí? De nuevo, de nuevo. Si el mundo no existe, ¿Dios existe? Ah, sí. O sea, ¿y si el mundo no existe, ¿Dios es único? Sí. ¿Y si el mundo no existe, ¿Dios no tiene cuerpo ni forma? Sí. O sea, eso es absoluto, eso es Dios. Eso es Dios. Antes que el mundo exista, ¿Dios existía? Sí. ¿Y si el mundo desaparecería, ¿Dios sigue existiendo? Sí. ¿Conoces una canción que lo decimos en Shabbat? Una canción muy profunda. ¿Qué es? ¿Qué es? Si el mundo desaparece, no estoy diciendo que seguro va a desaparecer, pero si el mundo desapareciese, levado, solo, invloj, reinaría. Entonces yo pregunto, ¿a quién reinaría si no hay nada más? ¿Qué quiere decir que Dios reinaría si no hay mundo? ¿A quién reina? ¿Eh? ¿A quién reina? ¿A quién reina Dios si el mundo no existe? Es muy profundo el concepto. O sea, que Dios es rey no porque porque reina a alguien. También cuando existe el mundo, todos reconocemos que Él es el rey y Él es el que maneja todo. Pero inclusive sin mundo, Dios sigue siendo rey. O sea, que ahí la palabra rey tiene, es otro nivel. Es como, es el ser supremo. Inclusive sin mundo, Dios es el ser supremo. ¿Dios necesita de algo? No. ¿Todo necesita de Dios? Sí. ¿Entendieron la diferencia? Ahí está. Dios no depende de nada y todo depende de Dios. Por lo tanto, el mundo puede desaparecer, pero Dios no puede desaparecer porque es la existencia máxima. Bueno, sigo. Y un creador, ahora, ¿de qué me habla que en el principio creó de los dos islas de la Tierra? ¿De qué me habla eso? Si hay un principio, hay un creador. Y si hay un creador, hay un... Sigan, sigan la conclusión, una conclusión filosófica. Si hay un creador, hay un principio, hay un creador. Si Dios creó, y este mundo no es eterno porque Dios lo creó, debe haber un... Fin. Fin. Bien. O sea, un fin. ¿Un qué? Un objetivo. Un objetivo. Para algo Dios lo creó, ¿no? Un objetivo de vida. ¿Puede haber un objetivo así que haya un fin? Un fin. Ah, fin de fin. Eso quiere decir, eso quiere decir un fin. No de final. No, no. No fin de final, fin de objetivo. Ah, no. Un fin. Leo. Y un creador nos habla de un objetivo. Por lo tanto, ¿entiendes? Es muy importante este Mahloket con Aristóteles, ¿no? Es muy importante lo que dice el judaísmo en contra de lo que decían los filósofos griegos. Según los filósofos griegos, no necesariamente tu vida tendría un sentido. A pesar que Aristóteles sí que piensa, que tiene un sentido y el ser humano aspira a. No digo que no, pero él podría decir, es todo eterno, entonces, ¿no? Siempre existió y siempre es así, pero si hay una creación, hay un fin, hay un objetivo, hay un, eso, fin, una misión. ¿Entienden? Sí. Nos viene a expresar que hay un sentido en la vida. Es muy importante que la Torah empiece así, ¿no? Porque si, ¿por qué la Torah empieza así? Me viene a decir, para algo estamos acá, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá en el mundo? Debemos tener que tener, ¿para qué bajo este? Un fin, un objetivo. Un objetivo. Un objetivo que alcanzar. Este tema será analizado más profundamente cuando estudiemos el tema de Shabbat. Después vamos a hablar del sentido. Vamos a la segunda palabra, Bará. ¿Qué significa Bará? Creó. Bueno, ahí voy a sacar deducciones, ¿eh? Primera deducción. En todo el Tanaj, el verbo Bará solamente se aplica a Dios. No vas a ver en todo el Tanaj que diga que el hombre Bará Maseu. Y voy a explicar por qué. ¿Se les ocurre por qué? ¿Por qué en el Tanaj nunca? Pero, pará, pero aparece en el Tanaj que un hombre Osema Maseu hace. Pero hace a partir de algo creado. Por eso. Porque la palabra Bará significa... Crear. Nosotros no creamos. No, hace más precisión en la definición. Crear... Algo a partir de la nada. Exacto. Bará significa en hebreo creación a partir de la nada. De la inexicción. De la inexicción. Por cuánto y por cuánto que el único que tiene esa fuerza y ese poder es Hashem. Está buenísimo, ¿no? Solamente en el Tanaj aparece ese verbo aplicado a Dios. ¿Me siguieron? Sí. Muy bien. Ahora viene mi pregunta. ¿Por qué aparece solamente en el Pazuc 1 cuando Dios crea los cielos y la tierra? En el Pazuc 21 cuando Dios crea a los peces y a las aves y en el Pazuc 26-27 cuando Dios crea... En el 27. Cuando Dios crea al ser humano. ¿Entendieron la pregunta? Sí. ¿Contesto? Contesto. ¿Qué es para crear de la nada? ¿Qué dice el primer Pazuc? Creó los cielos y la tierra. ¿Qué es creó los cielos y la tierra? Ahora va la explicación de los hajamim. En ese principio Dios ya creó todo o vamos a decir todo todo el mundo de la materia. Los cielos con todo lo que contienen los cielos y la tierra con todo lo que contiene de la tierra? A nivel material hablando. ¿Los físicos? Todos los físicos. El mundo físico fue creado en el Pazuc 1. Pazuc 1 ya Dios creó el mundo físico. O sea que... Esperen, ahora van a ver a dónde voy. En el Pazuc 2 Dios hace las aguas arriba y las aguas abajo y no utiliza el verbo crear. Porque ya estaban entonces. ¿Por qué no utiliza el verbo crear? Porque crear es de la... Nada. Y si Dios hace algo de algo... Bien. Entonces dice hacer. si Dios va a crear las plantas... Esperen, esperen que llegue. Si Dios va a crear las plantas o la tierra seca o las plantas también va a decir utiliza el verbo hacer. porque ya la materia... Esperá, ahí viene lo interesante. Ahí viene el descubrimiento. Yo quiero que piensen. Ahí dice hacer. Cuando hace el sol la luna y las estrellas no utiliza el verbo crear porque la materia ya estaba creada. Está desarrollando la materia y está formando todo Dios. Pero bueno, llega a las peces y a las aves y se los leo y ustedes díganme por qué. Quiero que ustedes lo descubran. los grandes reptiles y todo nefesh jaya vivo a Yoromeyes las aves y los peces. Porque quería que creó la tierra... O sea, es una materia y esto no es una materia. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque dice nefesh jaya. Exacto. ¿Qué significa nefesh jaya? Por primera vez hay vida. No, pero aquí las plantas... Pero, pero, pero... Veo que la torada las plantas... Deja, primero vida. ¿Están de acuerdo que acá dice vida? ¿En las plantas dijo vida? No. Esto yo digo. Cuando la torada dice la palabra vida por primera vez utiliza de nuevo el verbo crear. ¿Por qué? Porque esa vida que está creando Dios no viene de otra cosa. También es de la nada. ¿Qué creó en el pasucuno? Todo lo físico. Ah, pero el pez también tiene materia. Sí, a eso no le doy. A eso no le pongo para... El agua. ¿De dónde viene el pez? La materia del peso, la materia del ave. A eso no le pongo el verbo crear. El verbo crear ¿a qué apunta? A que ese ser por primera vez vamos a tener seres vivos. Cuando hay un ser vivo aparece la palabra vara porque por primera vez tengo vida en el mundo. ¿Está bien? Muy interesante que no quise utilizar el verbo crear para las plantas. O sea, como que la torada lo ve parte de la tierra a las plantas. Es verdad. Sale de la tierra. Sale y queda pegado a la tierra. No es que se mueve. Estos seres vivos es que tienen movimiento y están despegados de la tierra. Son plantas que se mueven. Está bien, pero están pegadas a la tierra. No que salen y vienen a caminar. Estoy marcando la diferencia. Parece que si es parte de la tierra no utiliza el verbo crear. Tampoco veo que a las plantas le puso el verbo viva. ¿Le puso vida? No digo que la botánica no sea un nivel superior al mineral. Pero acá la torada no le puso... Lo vio igual como parte de la creación física. ¿Entendieron hasta aquí? Pero cuando aparecen los animales aparece vida. ¿Se entendió? Entonces uno tiene los minerales y el cielo, la tierra... Todo esto entra en verisiva la vida y está llamando en metales. Entonces eso no es vivo. No es un ser vivo. No, no es un ser vivo como definimos vida. Que hay que definir que es vida. Está bien. Tiene un principio de vida espiritual. Digámoslo así. Que no tiene el mundo material. El animalito tiene algo. Tiene cierta independencia. Tiene cierta... Tiene instinto. Tiene movimiento. Exacto. Tiene imaginación. Tiene cierta voluntad. A eso lo llamo vida animal. ¿Y por qué no utilizó el verbo la azot? ¿Por qué cuando creó el animal no puso y hizo a los peces? Porque no viene de algo ya creado. Si vendría de algo ya creado, ¿qué verbo utilizaría? Hacer. ¿Entendieron? Está buenísimo. Está bien profundo el tonaje, ¿no? ¿Y dónde aparece por último otra vez el verbo crear? Cuando crea el ser humano. Y no solamente una, tres veces. Y yo les pregunto a ustedes por qué en el ser humano también aparece el verbo crear. porque no lo hizo no es muy distinto a la vida. Esperen, ¿no creó la vida ya? Pero marcó la diferencia. ¿Creó la vida de los animales? Sí, pero no es lo mismo animal que un ser humano. Eso es lo que aprendo. Si hubiese dicho la azot, hubiese dicho viene del mono. Si hubiese dicho la azot, hubiese dicho la verdad, está el mono y después se fue desarrollando teoría de Darwin y después tengo el ser humano. Entonces, ¿qué verbo le pondrían? La azot. Pero si le ponen el verbo libro, ya digo, ah, no voy con esta teoría de que viene del mono, ¿está claro? ¿Por qué le pone el libro? Porque, esperen, libro era una creación completamente nueva. Una creación completamente nueva. Si el alma del ser humano vendría del alma del animal, no sería una creación completamente nueva. ¿Me siguen? Entonces, yo veo en el verbo que la Torah utiliza para la creación del ser humano que hay algo que el ser humano tiene que es a diferencia de los animales y esa parte que le creó al ser humano se lleva a la palabra para. Porque materia sí. Exacto. No estoy hablando de la materia, no estoy hablando del polvo de la tierra. Muy bueno, ¿no? Muy filosófico. ¿Qué sería lo que tiene el ser humano que no existe en otros seres? ¿La le llamás? El alma del ser humano. Ahí puede hablar. No, Dejen, dejen. Es otro nivel. Sin entrar en profundizar. El alma del ser humano entonces es otro nivel. Alma del ser humano es otro nivel. Está bien, si quieren podemos poner varias palabras. ¿Qué palabra? No empiecen a discutir. Le dije una palabra listo. Está bien. Si quieren ahí también podemos hablar de aspectos bajando el tema del alma. Aspectos más a nivel ¿qué tiene el ser humano que el animal no tiene? No, no, hablen en práctico. No me hablen. ¿Qué vemos que el ser humano tiene que el animal no tiene? Libra albedrío. Libra albedrío. El animal no tiene elección. No tiene elección para tomar. No tiene elecciones morales. No puede elegir hacer el bien o hacer el mal. El león cuando se come a la cebra no es malo. Es instinto. Exacto. No tiene elecciones. No lo haré porque está mal. No hay algo así. ¿Están de acuerdo? Libra albedrío tiene el ser humano y otra cosa que tiene el ser humano que no tiene el animal es la capacidad del raciocinio el pensamiento que es lo que apuntamos en la clase de T.L. Meloquin que quiero seguir. Bueno, pero sí tiene en cierto punto. Un poco sí tiene. Sí, pero no es un pensamiento raciocinio de uno más unos dos. No, no se quiere dar un shivur, pero... Es un pensamiento más limitado. Claro. Pero más imaginativo e instintivo. No es sacar un argumento con otro argumento y sacar conclusiones. Eso no hay. Hay aprender por la experiencia. No, hay aprender por la experiencia. Por la memoria. No tiene capacidad de entender un concepto abstracto. Bueno, no importa. Es el pensamiento. Sí, no va a haber un cuadro. La parte racional, el pensamiento es lo que diferencia al ser humano del animal. El libro del beberío y si quieren otra palabra el alma. Es interesante. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra libro cuando crea Dios al ser humano? ¿Miren cuántas veces? Tres veces. ¿Se los veo? 27. Va ibra el oí metadam betsalmó. Creo, uno. Bechele maloín varagotó. Dos. Saharune que va varagotam. Tres. Una y dijimos alma, libre albedrío, intelecto. Pero puede ser todo va de la mano. Nada más le dije que puede ser insinuaciones de todos los aspectos que nos diferencian el animal. ¿Se entendió? Sí. Entonces tenemos bien utilizado. ¿Aparece una vez el verbo crear? Aparece otra vez el verbo crear? En Shabbat. Fíjate en Shabbat. Se los leo, ¿eh? Ah, sí. Que ayer varagotó. Que ya creó. Pero tal vez porque creo el primer pasillo. O sea, creó de la nada. Pero hay varias posibilidades. O que hay Shabbat o que en el Shabbat hay algo nuevo completamente y tiene algo súper espiritual en el Shabbat. Un sesentado del mundo venidero. ¿Y para qué dice varagotó? ¿Puedo decir eso? Pero a mí me parece que está cerrando la creación. Miren cómo empezó. Berejit vará, el Elohim está llamando el Metárez, ¿no? Y Shabbat cierra la creación. Y terminó de crear ayer vará, el Elohim. Es el pasú que me cierra el pasú 1. ¿Pero para qué necesita cerrarlo? No, me está diciendo que terminó de crear. Terminó de crear. El pasú no está diciendo que creó algo nuevo. Está diciendo que terminó de crear. Y entonces terminó de crear al ser humano en Shabbat. No, no, no. Antes de que terminó de crear en general. Eso. Bueno, pero para qué... Lo tiene que decir porque empezó el bloque y terminó el bloque. Le gusta empezar el bloque. La torre está ordenada, es perfecta. Empezó el bloque, terminó con la idea de Shabbat que es súper profunda que hay que ver porque Shabbat no se dedica a lo material. Porque ahí no crea nada más. Porque acá terminó la creación. O la idea de Shabbat tiene que ver con la creación. Nada más que... Nada más que les dije que acá el verbo no está. Como en los otros Jesuquín. Creo. Que acá es que cuando terminó de crear. Por eso entonces no tengo que sacar necesariamente que en este pasú hay algo, una creación nueva. Si quieren pueden decir también. Pero a mí me parece que está cerrando el ciclo. ¿Se entendeó? Está bueno. Porque vará, Elohim. Miren cómo terminó. Ayer vará, Elohim. ¿Y cómo empezó? ¿Berejit? Vará, Elohim. En la misma palabra. Empezó, terminó. ¿Se entendeó? Bien. Bueno, seguimos en la fita ahora. Vará, Leo todo, Vará. En la Torah siempre que aparece este verbo se refiere a algo nuevo. Algo que no existía hasta ahora. Cuatro veces es utilizado en el relato de la creación el verbo vará. Uno es al principio de todo, pues ahí es claro de que se trata de algo completamente nuevo. Los cielos y la tierra. Ahora voy a explicar más. La segunda vez que aparece es cuando crean los animales. Versículo 21. Pues esto es algo nuevo. Hasta ahora había creado cosas minerales o estáticas vegetales. Pero ahora va a crear algo con vida. Que se mueve. A mí me parece que el tema también de vida tiene que ver con... Sí, que tienen movimiento. Los animales tienen movimiento. Que poseen voluntad. Etcétera. Tienen cierta voluntad, ¿no? El perrito dobla para acá o dobla para allá. Quiso doblar para aquí. Dentro de animales. ¿El qué? Un insecto. Los insectos también se mueven. Entre el árbol. Sí, sí. En la creación de los insectos entran en el quinto día. Si preguntás dónde entran los insectos en la creación, en el quinto. O sea, en hará. No están en el uno de los... Como con las aves. Sí, sí. Cuando dice todo ser que vuela, es todo ser alado. También un insecto que vuela, depende. Si hablas de hormigas hay que ver dentro de las hormigas. Pero si hablas de una hormiga voladora, estaría en el quinto. ¿Está bien? Hay que ver si entran en el sexto las cucarachas. Habría que ver. Porque acá es aves y peces. Así. Yeretz. Yeretz. Yeretz vaaretz. Que se arrastran en la tierra. La serpiente sería el quinto día. No. Esperá. Tenemos que analizar que es Paninimdolin. Grandes reptiles. Pero dejen. La tercera vez que aparece el verbo varaz es cuando crea al ser humano. Y esto también es un nivel nuevo. Pues hasta ahora eran animales sin libre albedrío. Sin intelecto. Y sin neyama. Pusimos las tres palabras que les quise decir. La cuarta vez es cuando consagra al séptimo día. Pues este día representa a la cuestión espiritual. Acá yo les dije agregué lo mío. Muy bien. En resumen, dice varaz cuando creó todo lo mineral, cuando creó la vida animal y cuando creó la vida humana. El término varaz solo se utiliza con respecto a Dios. No aparece en ningún otro lugar del Tanaj que no sea con Dios. Está bien. Aparece en otro lugar del Tanaj pero siempre con Dios. Voy. Berejir, Bará, Eloquín. Tercera palabra. ¿Cuándo más aparece Bará, Eloquín? No, ahí aparece en Yayao, en muchos Nebim. Pero por ejemplo ¿de qué habla cuando dice Bará? De la creación de los cielos y la tierra. Ah, de lo que ya hice antes. Sí, sí. Volviendo. No, no, no. No. ¿Por qué el nombre Elohim? Todo el capítulo 1 el nombre Elohim. ¿Cuál es nuestra pregunta? La verdad hubiese esperado el nombre propio de Dios. el nombre más elevado. ¿Por qué ponés Elohim? Interpretamos. ¿Por qué con evidencia con este nombre de Dios y no con otro? La respuesta es porque estamos en el relato de la creación de la naturaleza de las cosas y qué tiene que ver. Y este nombre de Dios es el que se atribuye cuando se refiere a Dios como el que conduce al mundo, al que dirige el mundo. En otras palabras. Voy por el contexto. ¿De qué habla el tema del capítulo 1? De creación. De creación. Que Dios maneja el mundo, ¿no? De Dios que lo crea y lo maneja. Ah, ¿entonces por qué utilizas el nombre de Elohim? ¿Por qué eso lo que significa Elohim? ¿Qué nombre voy a utilizar? Hay muchos nombres de Dios. Cada nombre de Dios tiene que ver con algo. Elohim sería el nombre, creo que, si no me equivoco, el nombre más utilizado en el Tanaj. Habría que ver. O sea, los nombres más utilizados en el Tanaj son Amonai, Yemabaya, el nombre propio y Elohim. El nombre Elohim, de los nombres de Dios que tienen que ver con relación al mundo, es el nombre más general. Pero se lee igual, Yugebawkeh y A. Lo digo para no confundir. Adonai, se llama Amonai, y este se lee Elohim. Ah, sí, lo dijo dos. Dije, Adonai y Elohim son los dos nombres más utilizados en el Tanaj. Nada más que Adonai, lo digo porque estoy enseñando, es el nombre que habla de la esencia de Dios por sí mismo y Elohim, el nombre que habla de su relación al mundo. ¿Entendieron? ¿Usted por qué utiliza el nombre Elohim? ¿Está bueno? Sí. Ahora, cuando digo, tenía que decir Elohim, Elohim, pero digo Elohim para no decir el nombre y está bien, pero entienden, ¿no? Para así decir Elohim. Pregunta, según lo que tengo entendido, el nombre de Yudkei Babkei es igual a Rahamim y Elohim es igual a Tim. Dejá, esa es una interpretación. Sí. No, no, no es una interpretación, no digo, no lo agarro, según tengo entendido, yo no digo que es absoluto lo que dijiste vos. No digo, yo digo que no siempre que dice Yemabaya significa misericordia y no siempre que dice Elohim significa justicia. Esa es una explicación que trae a Raji a muchos pesuquín, pero no entra siempre. No entra siempre esa explicación. Igual acá siempre. Porque estaba preguntando por qué entonces creó a las personas con Elohim o al mundo con Elohim. ¿A ustedes acá piensan que acá Elohim significa Dios justiciero? Como que hizo todo perfecto. de hecho, sí. ¿Se refieren? Justicia es... Pará, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? No, justicia es que al malo le me dice castigo y al bueno le me dice recompensa. No, algo justo, no. Ah, bueno, entonces utilizaste la palabra justicia y la ampliaste. No, la justicia busca lo justo. ¿Quién tenemos por justicia? No, pregunto a cada una a ver si... ¿Quién tiene normalmente por justicia? Algo justo. ¿Qué es algo justo? Si lo hace bien o si lo hace mal. Normalmente eso significa justicia, no me digas que no. Ahora vos los transpolaste como sabés que acá no entra eso, decís, no, justicia es como, está todo hecho justamente, muy lindo, porque quisiste meterlo de justicia, pero si yo te digo que no significa justicia, significa creador del mundo y que maneja. ¿Qué dice? Yo en Jesús, él no tiene la necesidad de crear el mundo. Claro, yo hubiese, ¿sabés qué? Hubiese utilizado más el Yemabaya, porque Yemabaya tiene que ver con bondad absoluta, ¿no? Dios tiene obligación de crear el mundo, no. Yemabaya tiene que ver con misericordia, y cuando, mete Yemabaya acá, no metas el Okim. Cuyá, Cuyá para esa explicación. Por eso estoy preguntando, por eso yo dije, no fui por esa explicación, yo no dije esa explicación, yo dije la explicación que el Okim acá significa creador y cuando, yo dije, no tengo que hacer las paces con esa explicación, porque es otra explicación. No tengo que hacer las paces. No tengo que hacer las paces. Porque es otra. ¿Entendiste? Yo estoy diciendo, a mí me parece que el capítulo 1 se lleva el nombre Elohim porque es la palabra justa para hablar de Dios. ¿Por qué? Porque ¿de qué está hablando el capítulo 1? Del creador de todo y el que maneja todo. Ah, sí, ¿y cómo se dice creador y manejador de todo? ¿Cómo se dice? Elohim. Por eso le pongo este nombre, porque así se dice. Eso significa Elohim. El ser que maneja todo, en el Tanaj, se dice Elohim. También puede, depende qué contexto puede ser justicia, pero esta es la que responde acá, me parece. ¿Se entendió? ¿Entendiste lo que te quise decir? Sí. Sigo. Si analizamos más profundamente, veremos que el término Elohim se tambiza también, acá vamos a aplicar lo que vos dijiste un poquito, se tambiza también para referirse a jueces. ¿Es verdad que Elohim también significa jueces? En los Teilim, muchas veces Elohim es jueces y también Elohim significa ángeles o ángeles. Por lo tanto, cuando dice Elohe a Elohim, a ver cómo tiene este Pazuk, Elohe a Elohim. Hay un Pazuk en el Tanaj, ¿Es de los jueces? Elohe a Elohim. ¿Qué traducción sería malísima? Denme en una traducción malísima de Elohe a Elohim. Dios de los dioses. Dios de los dioses. Esa no. ¿Qué le parece la traducción? No existe. Es malísima, ¿no? Porque seguro que Dios no quiso decir cuando dijo Elohe a Elohim Dios de los dioses, porque no existen dioses. Otro dios. ¿Están de acuerdo? Espera atención, entonces la palabra Elohe a Elohim, seguro que ahí la palabra Elohim no puede significar Dios, nunca. ¿Me siguen? Muy buena pregunta para Chile de Elohim que estábamos hablando. ¿A qué quieren? Elohe a Elohim, nunca la palabra Elohim puede significar Dios, porque si yo diría que ahí la palabra Elohim significa Dios, significa que hay otros dioses. ¿Me siguieron? Sí. Por lo tanto, Elohim a Elohim, Elohe a Elohim, es el Elohim, el Dios, el que maneja a todas esas fuerzas o fuerzas de la naturaleza. O sea que Elohim ahí tiene que ver como fuerzas de la naturaleza. Marjín. ¿Sí? ¿Cómo Dios crea el mundo? ¿Me siguieron? No, no conmigo. De nuevo, hay un pasuco en el Tanaj que dice Dios es Elohe a Elohim. Sí, no es Dios de los dioses, pero ¿qué es? Entonces, bueno, entonces, seguro, seguro, seguro que ahí la palabra Elohim no significa dioses, ¿no? Bueno, ahora explico. Ahí dijimos que la palabra Elohim tiene que ver con el creador y conductor. Obvio que se dice Dios es el Elohe de los Elohim. O sea, Dios es el creador y el conductor principal de todas las cosas chiquitas que así se conduce el mundo. ¿Entendés? Entonces, como que Elohim serían como leyes naturales. Es como que yo ya vería, el mundo se maneja con la ley de la gravedad, sí, hay un montón de leyes como el mundo se mantiene, ¿no? Serían como los mini Elohim. ¿No Elohim? En otra palabra, ahí Elohim, si yo creería Elohim ahí, podría borrarlo en el pizarrón porque no es un nombre Kodesh. Pero conductor... Elohim es el nombre Kodesh. ¿Entendieron? Elohim serían otras fuerzas. ¿Cómo se puede usar la palabra? Dios es el que maneja, en otra palabra Elohim, el que maneja todas las fuerzas. Te expliqué qué significa Elohim. Sí, ya sé, pero ¿cómo se puede usar Elohim del segundo que no es Elohim del primero como a Yem? Como que estás, en cierto punto, el pasú que está usando... ¿El nombre de Dios para otras cosas? No, al revés, yo digo. El pasú que está utilizando una palabra que significa otras cosas para Dios. Y bueno, sí, no se puede, ¿por qué? Sí, porque yo ¿cómo aprendo de Dios viendo al mundo? Porque vos no podés definir a Dios. Entonces, ¿cómo defino a Dios con una palabra de este mundo? Que no estoy hablando de lo que es Él, lo que Él hace. Entonces, ya está, no hay problema. Y otra palabra, la palabra Elohim, ¿entendieron? ¿Cuál sería el yoresh principal de la palabra Elohim? ¿O cómo? Él, Él. La palabra original, la palabra primera, Aleph Lamed. Él. ¿Y Él saben lo que significa? Fuerza. Fuerza. O sea, que la palabra Elohim vendrá de Él, que significa fuerza. ¿Entendieron? ¿Quieren que leen una prueba que la palabra Él significa fuerza? O no hace falta. Por ejemplo, Labán quería atacar a Yaacov y Dios no lo dejó, lo protegió. Entonces, miren lo que dice Labán. Y Esli, le, Él y Adí. Dice, tengo fuerza en mis manos para hacerte algo, pero Dios no lo permitió. Ahí, Él y Adí no significa Dios, significa fuerza. ¿Entendieron? La palabra Él significa fuerza. Está bueno. Ah, ¿entendieron por qué a Dios se lo llama Él? Porque Dios es la fuerza. ¿Entendieron cómo se utiliza? ¿Cómo capto a Dios? A través de la creación. Entonces, las palabras que yo utilizo, aparte de la creación, esa palabra es la que se aplica a Dios según el atributo que estoy viendo. Como dijeron, puede ser justicia, misericordia, no importa. ¿Entendieron? Entonces, no se refiere Elohim a Dios de los dioses. Esto es una tontería porque estaría aceptando que hay otros dioses, sino que debe entenderse que Él es lo más importante entre lo más importante. También la palabra Elohim significa importante. Otra aceptación. Elohe a Elohim, el ser más importante de lo importante. O sea, los ángeles son importantes, los jueces son importantes. El más importante es Dios. ¿Entendieron? Igual la que dijimos ahora sería más fácil. Lo más honorable entre lo honorable. Es decir, la relación en común en que este término se refiere a entes importantes de muy alto honor y que poseen capacidad de liderar o de decidir o leyes naturales de manejar el mundo. ¿Entienden? En síntesis de la Torá, siempre que se utiliza, se habla de una relación de Dios con el mundo, naturaleza, se utiliza Elohim. ¿Quieres una guima tria linda? ¿Un valor numérico? Elohim, ¿cuánto suma? 86. Ateba, la naturaleza, ¿cuánto suma? 86. La naturaleza suma lo mismo que Elohim. Como diciendo que, no estoy diciendo que la naturaleza es Dios, Hasul Jalila, estoy diciendo que el nombre, el nombre de Dios que habla de cómo maneja la naturaleza es Elohim. Por eso Elohim suma lo mismo que Ateba. ¿Se entendió? Sí. 86. Segunda hoja, le doy una segunda hoja y completo. ¿A Teba o Teba? ¿Eh? ¿A Teba o Teba? A Teba. Teba es 81 y A5. No contesté esta llamada y metárez. ¿Contesto esta llamada y metárez? Ah, veo que... ¿Cómo puede ser? Salteamos tanto. Ah, perdón, perdón. Esta no es la segunda hoja. Yo digo, ¿qué pasa acá? ¿Te salteé? ¿Una hoja? Esta, faltaría la 40-41, ¿no? ¿Cuál vendría ahora? O si no, entré a la 40-41. Con razón. Le leo. Perdón que no se la fotocopié. Va. Tres minutos. Bueno, paren, tres minutos como voy a hacer todo lo que pregunté. Bueno, primero, voy rápido. Et a Yamaim, betárez. Et a Yamaim. En el principio creó Dios et a Yamaim, no solamente los cielos. Et viene a incluir todo lo que contiene los cielos. Porque dijimos que Dios creó todo de una sola vez. De et a Aret, todo lo que contiene la tierra. Et, ¿qué letras tiene? De la alef a la ta. Buenísimo. De la primera hasta la última. Todo lo que contiene los cielos. También podríamos decir, podría haber dicho así, pero allí para la Alohim, a Yamaim be Aret. Pero ¿cuál dice? Et a Yamaim. Be et Aret. El be et Aret también está de más. Podría decir Aret. ¿Por qué quiere decir be et, et? ¿Para qué metes el et? Los cielos con todo lo que contienen. De et, también, de la alef a la ta, todo lo que contiene la tierra. O sea que en el Pazuk 1 ya Dios creó todo, el mundo físico. El mundo físico. ¿Contesté? ¿Esta Yamaim be Aret? Muy bien. ¿Por qué vendría Yamaim antes que Aret? ¿Por qué pondría cielo antes que tierra? Dos interpretaciones. Una, que habla de lo más elevado, lo más elevado es lo celestial a la tierra. Según la explicación, quiere terminar el versículo por la tierra porque lo que nos va a venir ahora a hablar es de la tierra. Y la tierra estaba... ¿Entonces cómo quiere decirse? Bueno, creó los cielos. Cielos, ¿cómo? Dejá, no es el tema mío ahora, dice Dios. Ahora el tema mío es contarte cómo está la tierra, ¿nojón? Entonces empieza por los cielos para terminar por la tierra, para seguir con el segundo versículo que me engancha, me hace el link de hablar de la tierra. ¿Entendieron? Literal, me parece. Tienen dos interpretaciones, o lo celestial y lo material, o lo celestial y lo del cielo, o, y por eso lo puso primero, o porque viene a hablarte como que ese tema no quiero hablar más, después si querés en el cuarto día te voy a hablar del sol y la luna y las estrellas, pero ahora te voy a hablar de la tierra. Entonces te hablo de nuevo de la tierra. O sea, quiere hablar de la tierra. ¿Entendieron el enganche? Bien. Esta llamada en metales. Bueno, segundo Pazuk. El segundo Pazuk dice así. Vean es el tatu au babou. Y la tierra estaba. Preguntamos, ¿cómo la tierra estaba? Ah, ¿estaba de antes? ¿Cómo? ¿Existía de antes? No. ¿Cómo leen? La tierra estaba. Lo acaba de crearla. Exacto. Y después de que la creó, ¿cómo estaba la tierra? Ah, sí. Bien, porque alguno dice, la tierra estaba. Ah, ves que estaba de antes, ves que la materia. Lo primero encima que dice. ¿Qué me lees tonterías? No me leas tonterías. Acá dijo, en el principio creo de dos islas y la tierra. O sea, ya está creada la tierra, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo estaba la tierra? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Después de creer? No, después de acabar la de crear. Acaba de crear la tierra, ¿no? Pero antes no había nada. Claro. No, porque están los que quieren empecinarse. No, estaba antes, había de antes. Dios lo creó de antes. No, no lo creó. Como que Dios no tiene el poder para crear de la nada. No, en el Pazuc 1 ya dijo que creó de la nada. Y en el Pazuc 2 sigue el orden. ¿Quedó claro? Bien. Y la tierra estaba. Tou Babou. Tou Babou no es caos. No es Balagán. Porque Dios no hace Balagán. Dios es de las cosas perfectas. Tou Babou es vacía, vacía y desierta. Eso significa Tou Babou en el Tanaj. Tou es algo vacío, que todavía no tiene algo. O sea, que todavía no está llena de algo que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a crear un mundo para que el ser humano pueda habitar. Todavía es inhabitable. ¿Entendieron lo que se indica? Desierto y vacío. O vacío y desierto. Todavía no hay algo. Ah, entonces, ¿cómo está la tierra? Que todavía no hay nada. Vacío y desierto es como que todavía no hay personas, no hay animales, no hay plantas, ¿entiendes? Todavía está vacía. ¿Y qué hay entonces? Hay joyes al peneteón. Primero, primero está todo oscuro. Está todo, ¿de qué tierra me está hablando? Del planeta Tierra. ¿Entendieron? ¿Cómo estaba el planeta Tierra al principio? Oscuro. Preguntamos, ¿cuándo Dios creó la oscuridad? Primero, no tengo problema, no tengo problema para decir cuándo la creo. Espera, hay dos posibilidades. Primero, primero yo voy a decir que el joye no es algo, pero dejen, si yo querría decir que la oscuridad es algo, no tengo problema, porque ¿qué dijimos? Que en el primer PASUC ya creó toda la materia, toda la materia, todo en potencial. Los cielos y la tierra, está todo creado. En los cielos entra la oscuridad, porque... Sí, querés meterlo en cielos o meterlo en tierra, pero no importa. Entra en los cielos y la tierra. En materia. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Si alguien quiere decir que el joye es algo, entonces, ¿cuándo lo creo? Pero yo pregunto, ¿el joye es algo? Otra definición para quemarnos el cerebro. ¿Qué es la oscuridad es algo? Sí, sí, sí. A mí me parece que oscuridad es ausencia de luz. Sí, claro que es ausencia de luz, pero es algo. Es lo mismo que nada que discutimos antes. Pero nada es algo. Antes de iniciar la conclusión que nada era inexistencia. Inexistencia es algo. Inexistencia. No. La palabra nada es... No existencia. No algo. Pero es un concepto. O sea, ya... Obvio que el concepto... Obvio que la palabra... Obvio que la palabra dice algo. La palabra habla de algo. ¿De qué habla la palabra? La palabra habla de... ¿De qué habla la palabra? De no luz. Ausencia de luz. En otra palabra. A mí me parece decir así. ¿Qué les parece? La oscuridad no es algo. La oscuridad es ausencia de luz. Claro. Claro, la Tierra estaba completamente... Sí, algo es ausencia de luz, pero es algo. Bueno, también no es nada. Lo mismo, dijimos lo mismo. Yo quiero decir que no tengo necesidad de decir que Dios crea la oscuridad. Claro. ¿Por qué no tengo necesidad de decir... Porque es la ausencia de la luz. Claro. Porque es algo. Claro. Entonces no tengo que decir que lo creo. Es como que... ¿Cuándo voy a decir crear? Cuando aparezca la luz. Ahí aparece algo. Pero cuando todavía no está la luz... Claro, yo voy a hablar de algo que es... ¿El status quo? ¿Cuál es el status quo? El status quo, si no hay luz, es oscuridad. Pero tengo que decir que hay algo. Igual, igual, si alguien tenía problema cuando lo creó lo metés en los cielos y la tierra. Pero yo digo que tampoco tengo ese problema para explicarlo porque no es algo. Lo que quiero decir es que la tierra estaba completamente oscura. Eso. Lo que quiero decir es que todavía la luz no llegó. ¿Pregunta? Y cuando llega la luz dice... No dice Bairra, dice Bajonger. Sí. Y Ior. Sí. Claro, eso que vimos... No hay problema porque ya creó toda la materia. Pero creo que vimos antes había... Ahora voy a llegar, no llega el tercer versículo. A eso voy a contestar cuando diga ese verbo. Porque dicen Asfilay Yotzer Oru que eres Hoshel. Pero lo que parás es... Dice Boreor... Yotzer Oru Boreh Hoshel. Ahí es para decir que el Hoshel también viene de Dios. Que no pienses que venga de otro. Deja eso. Después te explico ahí por qué. Está bien, buena, buena pregunta. Ahí me trajiste una buena. Ahí me trajo una buena. Yotzer Oru Boreh Hoshel. Ah, Boreh. Ahí dice Boreh Hoshel. Entonces Hoshel es algo que se crea. Yo quiero decir que es status quo. Es el status quo. Obvio que se crea. Todo viene de algo cuando Dios lo crea. Pero nada más quiero decir que no es algo en sí mismo. Sí. A mí me parece que ahí cuando dijo... ¿Vieron que dice Yotzer Oru Boreh Hoshel? Sí. Creó la luz y la oscuridad. No. Eso es Boreh Hoshel. Boreh Hoshel. Decimos en el Pazuk. En el Pazuk. Pero ¿dónde está? Si no me equivoco, en el Pazuk dice Boreh Hoshel. Bueno, hay que ver. ¿Boreh Hoshel? No, en la tefilá decimos Boreh Hoshel. Ah. En el Pazuk. Y en el Pazuk dice Boreh Hoshel. No para decir que Dios crea Ra. Porque no hay Ra de Dios. Sino para decir que también lo que vos... Lo que existe como Ra sabés lo que no viene de otra fuerza independiente. Todo viene de Dios. Pero la tefilá no quisieron poner así porque quedaba feo. Se pusieron Boreh Hoshel. Después dejen eso para investigar. ¿Entendieron? Es interesante eso, ¿no? Cómo los jajamimos agarraron el Pazuk y lo pusieron en la tefilá. Pero yo les dije a qué viene de decir. Pero déjenme terminar con el Pazuk. Volvamos. Hoshel. Hoshel al Pene Teom. Pene Teom. Les explico lo que es Teom. Teom no es precipicio. Teom es aguas gigantescas. Oceanos. Teom en hebreo es un montón de aguas. O sea, ¿por qué va a decir eso? Porque la Tierra estaba llena de agua. La Tierra estaba llena de agua y está todo oscuro. ¿Entendieron? Perfecto. Está bien. Y tierra. Agua y tierra. Sí, tengo el planeta Tierra. Miren, y tengo. Teom es aguas inmensas. Todo lleno de agua. Esos Teom. Teom es aguas inmensas. En la palabra de la vida sería océano. ¿Pero dónde se saca de esta palabra que es agua? Es Teom. Dice, dice en mil lugares. En mil lugares podés ver que Teom es agua. No, no traje reayote. En el Tanaj podés ver que Teom es aguas. Siempre que dice Teom es aguas. Sí, sí, sí. Teom es aguas. O sea. No es... ¿Cuál es una mala traducción cristiana? Abismos. Sí. ¿Qué es el abismo? Yo no tengo idea. Eso es una mala traducción. No es ningún abismo, nada. Y el Rúa, que lo oíme, la jefe de la PNAM. Tengo que hablar mucho. Lo tienen que irse a comer, ¿no? Son una y cinco. Bueno, lo seguimos. O quieren que lo diga rápido. El Rúa, el Elohim era jefe de la PNAM. Terminemos ya. Bueno, lo digo. El Rúa, el Elohim era jefe de la PNAM. El Rúa, el Elohim flota sobre al PNAM. ¿Ven que hay agua? Está todo lleno de agua. Rúa, el Elohim no es el espíritu divino y algo rujaní y los gaíms van a decir el espíritu santo porque les encantan estas cosas raras de los Elohim. Rúa, el Elohim, chat. ¿Qué es Rúa? Vientos. Vientos. Rúa, el Elohim. Normalmente, ¿por qué le decís eso? Rúa, el Elohim puede ser vientos como vientos huracanados, vientos fuertes. Por eso te lo utiliza Rúa, el Elohim. O, segunda posibilidad, en el Tanakh siempre Rúa se atribuye a Elohim. Siempre el viento se atribuye a Dios, como que Dios maneja los vientos. No, 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 no. Masí Barúa, como río Avellón, Dios manda los vientos y las lluvias. Viento es un tema central. O sea que estaba todo lleno, hay vientos. O sea que tengo la tierra oscura, toda llena de agua y hay vientos. O sea, miren lo que tengo. Tengo aire, vientos es aire en movimiento, ¿no? Y tengo agua. Y tiempo y tierra. Sí, pero ¿qué quise decir con aire y agua? La base de la vida. Para que haya vida tiene que haber agua, tiene que hacer aire. ¿Qué se busca en planeta Marte para ver si puede haber vida? ¿Qué buscan? Agua. O sea que ya tengo, Dios ya empieza a preparar todo para que haya, y la base está, está el agua y está el aire. ¿Está bien? Y enseguida ¿qué va a crear? La luz. Si la luz tampoco puede haber vida. Pero tenemos que ver de qué luz se refiere. Pero si mantengo luz normal como luz, que si no tendría la luz del sol no podemos vivir. ¿Está bien? ¿Está bien? Es la energía, la luz que necesitamos para la vida. Si no, no hay vida. Entonces ya se están creando los tres conceptos básicos para la vida. Luz, agua, aire. ¡Tac! ¿Se entendió? Seguiremos, Blinneberg. ¿Está bien? Muy bien. Profundizamos hoy. Seguimos en media hora, seguimos profundizando. Hoy, Dios me secuere la Torah.